y aquí yo les quiero mostrar cómo ustedes limpiar su pollo recuerden si amigos que este programa está hecho para personas principalmente principiantes está hecho para todo público pero en verdad este programa cuando yo lo hice fue pensando en esas jovencitas en muchachas que se casan no saben cocinar no saben limpiar un pollo no saben bregar con nada si usted lo sabe limpiar no me pelee entonces siga para adelante y está bien pero esto es para las personas que en verdad no tienen la experiencia de limpiar un pollo entonces fíjense para nosotros limpiar nuestro pollo fíjense si es para guisar yo le quito todo eso gordo fíjense todo lo que es gordo yo se lo quito yo elimino también el cuero claro a su opción pero yo misma se lo quito yo solamente se lo dejo cuando es para unión le quito fíjense le quito esa parte de ahí le quito toda la baba es muy importante quitarle también toda esa baba yo se la quito y lavo bien mi pollo miren un lavado todo eso yo se lo quito que vamos a retirar de todo esto yo lo voy retirando todo cada pieza tiene su forma de limpiar lo que miren miren aquí yo le estoy quitando la baba miren yo le hago así así miren así para que mi pollo quede limpiesito miren y así sigo limpiando todas mis demás piezas fíjense fíjense por ejemplo el ala el ala siempre tiene menos cosas yo al ala no le quito no me preocupa en quitarle el cuerpo que si no se se deforma verdad ahí está limpiecita ya fíjense le quité todos los pelitos que tenía toda la baba fíjense esta parte del pollo se las quiero presentar porque es muy importante limpiarla bien fíjense cuando usted le entra le entre el dedo miren cuando usted le entra el dedo miren lo que bota ven miren miren esa sangre coagulada todo eso hay que sacárselo hay personas que no se lo sacan oa veces usted miren miren ve todo eso hay que sacárselo el pollo a veces usted va a un restaurante o a un sitio a comer y usted ve que usted se da cuenta que no se lo saca entonces por eso es que tenemos que limpiar bien miren todo eso gordo bien miren todo eso gordo ahora como vuelvo y les repito si es para si es para hornear usted no le quita el cuero pero si es para guisar o para otras cosas usted se lo quita también si es para freír usted no se lo quita fíjense que limpiecita está mi carne miren miren limpiecita por allá adentro todo fíjense miren ok yo solo quería enseñar eso en cuanto al muslo en cuanto al muslo fíjense al muslo yo le hago así le bajo el cuero y le hago así miren la baba miren la baba que bota el muslo fíjense siempre tiene una baba miren que ni se ve porque es una baba transparente pero uno tiene que limpiar bien sus carnes miren 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 ven miren miren la ven ahí la baba miren la baba miren la baba que yo le saco ven todo eso hay que sacárselo mis amigos porque eso hace daño tienen que hacer que su pollo quede limpiecito ok miren como quedó mi muslo limpiecito miren limpiecito miren miren sin nada de baba ok fíjense donde yo tenía mi pollo fíjense esa cantidad yo la friego muy bien con jabón con suficiente jabón y ya yo le eché agua caliente entonces ahora la voy a enfagar bien fíjense para que mi cantina bote todo eso del pollo y mi cuchillo también lo voy a lavar bien bien ok fíjense ya mi pollo está limpiecito fíjense ni siquiera agua de sangre está botando porque yo lo limpie bien los maquetes entonces ahora yo voy a proceder señores a exprimirle a este pollo dos limones ok vamos a exprimirle dos limones entonces miren movemos la carne y la estrojamos bien para que el limón se lee cuando ustedes estén moviendo la carne así tienen que tener cuidado porque a veces hay huesitos o costillas que están filosas y pueden cortarlo ok entonces después de que yo le eche el limón yo le voy a agregar un poco de agua al pollo fíjense para que entonces el pollo esté ahí como con esa agua de limón y dejarlo reposar por algunos como le dije algunos 5 o 10 minutos ok ya después de que mi pollo reposó con el limón entonces voy a proceder a sazonarlo inclusive a mi me gusta sazonar mi pollo de un día para otro porque la carne así coge más gusto ok claro a veces no está rápido y usted tiene que hacerlo para de una vez pero por lo menos siempre trate de dejarlo aunque sea sus 15 minutos sazonado y tápelo para que el pollo absorba todo el sabor de los condimentos ok fíjense ahora aquí tenemos los ingredientes como ustedes lo pueden ir viendo pero yo sé como quiera se los voy a escribir para este tipo de sazón así es cuando uno principalmente va a hacer el pollo guisado porque si usted fuera a freírlo usted no le va a echar ni cebolla ni ajínse solamente le va a echar sofrito o ajo y tampoco le va a echar aceituna para freírlo le va a echar sopita y cosas así ok entonces vamos a echarle todo el sazon a nuestro pollo fíjense ok fíjense ese pollo señores coge ese sazón y se pone de Dios ok nos vamos a mover ahora para que el pollo coja todo el sabor miren inclusive yo también me gusta sale un poquitico de agua porque el agua así ayuda a que el pollo le penetre más el sazón ok vamos a moverlo bien bien por todos los lados para que lo absorba entonces por ejemplo ese pollo ahí yo lo preparé pero ese pollo es para mañana para yo guisarlo por ejemplo mañana entonces de aquí a mañana imagínense el sabor que ese pollo me coge ahí guardado bien sazonadito ya bien limpiecito ok espero que les haya gustado cualquier consejo o truco que yo he tratado de darle que es la intención de este programa ok para el que no sabe las cosas que no sabe las cosas Gracias por ver el video.